Perros Staffy Los perros Staffy, también conocidos como Staffordshire Bull Terrier, se originaron en Inglaterra en el siglo XIX. Fueron desarrollados a partir de cruces entre Bulldogs y Terriers para crear un perro de pelea ágil y resistente. A pesar de su historia como perros de pelea, los Staffys también se criaron para ser buenos compañeros y guardianes familiares. En la década de 1930, la raza se hizo popular en América y se convirtió en una de las razas de perros más populares en el Reino Unido. En la actualidad, los Staffys son conocidos por su energía y lealtad hacia sus dueños, así como por su valentía y determinación. Aunque la raza sigue siendo a veces asociada con la agresión debido a su pasado como perros de pelea, los perros Staffys son muy populares como mascotas y se utilizan a menudo como perros de terapia.